Muy buenas tardes, bienvenidos, les saludamos, yo soy Galito. Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Bueno, tenemos más de los escándalos de corrupción en Sweetwater. América Noticias ha descubierto que un abogado parece que pedía dinero a nombre del jefe de la policía de Sweetwater para devolver los autos a sus legítimos dueños. Un negocio del que al parecer no tenían idea los comisionados de la ciudad, pero Erika Carrillo nos amplía en este informe. Adelante. Dentro del esquema que operaba entre la policía de Sweetwater y la empresa de grúa Southland, está un abogado que muy pocos conocían. Alejandro de Barona, quien enviaba cartas como esta obtenida en exclusiva por América Noticias, negociando en nombre del jefe de policía, pidiendo miles de dólares y a cambio ofrecía regresar los vehículos que habían sido remolcados. Aquí está la prueba de este abogado pidiéndole, hablando con el jefe de policía de Sweetwater, pidiendo 12 mil 500 para devolver los carros para atrás. Este tipo de acuerdos conocidos legalmente como forfeiture son comunes en las ciudades. Lo que no era normal en Sweetwater es que el abogado de Barona negociaba dinero en nombre del exjefe Roberto Fulgueira, quien se retiró hace dos meses en medio de una investigación del FBI. Ni siquiera el alcalde tenía facultad para aprobar esos negocios. Si el jefe de policía tenía el poder de hacer eso, en mi opinión, las únicas personas que tienen el poder de transarse en una deuda hacia la ciudad es la comisión. Aunque solicitamos una entrevista con el abogado de Barona, este dijo que no podría sin el permiso de la policía en Sweetwater. Increíblemente, el nuevo director, Jessy Menocal, dijo que no lo conocía. Lo mismo le ocurrió al nuevo alcalde, a la secretaria de la ciudad, y a algunos comisionados que pensaban que de Barona trabajaba allí, pero revisando multas de tránsito por llevarse la luz roja. A Lázaro Herrera, quien perdió un Porsche Panamera en mano de la policía y de la empresa de grúas, también de Barona le pidió 10 mil dólares. Igual le ocurrió al cliente del abogado Richard Díaz, a quien nunca le enviaron las citaciones y le hicieron perder un auto. El que va a pagar a mi cliente se llama la ciudad de Sweetwater, porque son los que le quitaron el carro. El abogado de Barona continúa trabajando para la ciudad en la oficina de Cámaras Rojas. Erika Carrillo, para América Noticias.